¿Qué es la superintendencia? Cuando tiene que ir con un acompañante, cuando no se le entregan los medicamentos, la falta de orientación al mismo paciente y realmente con lo que vimos allí fue que este escenario se utilizó, fue para exponer lo que tiene que ver con la reforma a la salud, escenario que no era para este tipo de motivaciones. Entonces nosotros consideramos y esperamos que esa venida del superintendente no sea solo un acto protocolario, más bien político y que realmente redunde en el beneficio de los usuarios. Nosotros esperábamos mucho más, pero realmente hoy nos quedamos con el sin sabor cuando viene el orden nacional a no dar una respuesta contundente y exigirles a las EPS el servicio. Vimos que vinieron las EPS intervenidas con los interventores y tampoco tienen claro cuál es la situación o por qué no escuchar a los pacientes que realmente son los que viven el calvario diario en cada una de las remisiones. Personalmente siento que los araucanos estuvimos esperando durante más de 10 meses la presencia del superintendente nacional de salud con el propósito de abordar las problemáticas estructurales que se presentan en el departamento de Arauca. Sin embargo, la realidad que vimos fue otra. Vimos un superintendente que aprovechó el escenario de la mesa departamental de salud para hacer pedagogía frente a la reforma de salud que fue recientemente promovida por el gobierno nacional, dejando de lado nuestras problemáticas sentidas que fueron expuestas por algunos de los actores del sistema que estuvieron presentes en el escenario. Si nosotros vamos a utilizar o a necesitar al superintendente nacional de salud para que haga el llamado de atención como ente de inspección, control y vigilancia a los actores y cumplan con las obligaciones que le corresponden de manera general, pues lamentablemente nuestro sistema no va a avanzar. Creo que una de las conclusiones importantes de esta mesa fue la combinación que se hizo a algunas EPS para que pagara a sus empleados en la prestación del servicio de salud. De modo tal que, si esta es la conclusión, hacer el llamado a las EPS para que cumplan con su obligación, a juicio mío, a criterio personal, considero que esta mesa no sirvió para resolver lo que son los problemas estructurales del sistema en el departamento de Arauca. Bueno, primero que todo hay que mencionar que esta mesa departamental de salud era una mesa muy esperada. Todos los sectores y todos los gremios estaban a la expectativa y a la espera de que se diera precisamente esta mesa. Transcurrieron más de nueve meses para que pudiera venir el superintendente aquí al departamento de Arauca y aún así, pese a que se habían hecho algunas mesas municipales donde se abordaron temas para poder finiquitar e ir avanzando sobre el desarrollo del mismo, creo que las expectativas no se cumplieron en cuanto a que los compromisos que se generaron por parte de los gerentes de las EPS y tanto del superintendente, pues no fueron como muy explícitas frente al desarrollo del mismo. Sin embargo, pues hubo la participación de la comunidad, esperábamos que de pronto se pudiera dar un concepto de qué se podía hacer frente a la crisis en salud que se vive aquí en nuestro departamento, a quién acudir. Sin embargo, se generaron algunos compromisos que tienen que ver con los pagos a las EPS, el pago a los funcionarios también que prestan servicios domiciliarios, pero lo que tiene que ver con la calidad en la prestación del servicio de salud fue muy poco en lo que se hizo énfasis. Sin embargo, esperamos que en el acta que se firma después de esta mesa departamental pueda haber ese seguimiento y nosotros como diputados obviamente que vamos a estar acompañando el seguimiento a estos compromisos y en dado caso que no se pueda o no se den estos compromisos, pues nosotros también vamos a ser los garantes y volver a convocar y citar una nueva mesa de salud, pero ya para temas puntuales no tan amplios como la mesa que se hizo el día de ayer. ¡Gracias!